Regreso a la tierra mía con el deseo de escuchar el bim-bim y entonar una linda melodía. Me voy a la travesía donde el monte me enamora y el follaje que me añora. Contemplando la distancia para sentir la fragancia de la brisa con saurora. Oye Mario Mala, el Botánico Mayor. ¡Gracias por ver el video! No te dejas, mas nunca cantaré. Aumentará mi pena y pronto moriré. Me recuerdo la cometa, Moyo. Me recuerdo la cometa que puse a volar un día Que el rabo largo tenía igual que una tijereta En la pata de la horqueta Me recuerdo a cada rato mirar aguaitando el gato Vigilante, policía, del ratón que pretendía robar las sobras del plato ¡Qué bien, Mecky! Así mismo, hacha guitarra, mejoranera, qué bien, qué bien ¡Mosé, Troya! ¡Saludos, hermanos! ¡Oiga la morena bella! Mañana me voy con ella Guitarra dame un consuelo Que yo soy de la montaña Soy un hombre montañero O sea que soy ilustrado No saqué ni sexto grado Solo llegué hasta tercero Dios para mí es lo primero Pues me cuida en mi jornada Guardo la fecha sagrada Porque soy hombre creyente A mi tierra, a mi gente Yo no los cambio por nada Ah-ah-ah-ha Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah ¡Gracias! 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 ¡No hay firme todavía! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Me recuerdo el agua acero que a la quebrada engorda tanto que el río se botó ahogándome el semillero a la alcancía del chiquero que era una puerca de cría que abuelo mucho quería Pero una mañana tuvo Por una urgencia que hubo Que salir de la alcancía ¡Vamos! ¡Ayame! ¡Qué bien, Necky! ¡Así mismo! ¡Hacha guitarra! ¡De volanera! ¡Vamos! ¡Au! ¡Ayame! ¡Vamos! ¡Ricky Ramos! ¡Alguien González! ¡Hermanazo! ¡Colega cantor! ¡Saludo! ¡Ah! ¡Oiga la morena bella! ¡Mañana me voy con ella! ¡Au! ¡Oiga la morena bella! ¡Oiga la morena bella! ¡Au! Conozco día feriado y tengo un criollo ganado en un pequeño potrero. Tengo además del chiquero, de gallina una cría, porque la señora mía se levanta muy temprano, con sus laboriosas manos tiene las cosas al día. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, Ari González! ¿Quién es el capataz hoy? Cuidado allá a la puerta, se lleva en los cubos. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver este marín! ¡Señora, saludos! ¡Gente buena! Mi vida, que me voy con ella por la madrugada, por la mañanita mi vida, que fue con ella. Ay, mi vida, vuelvo a sentir el aroma del café por la mañana, que irme hasta la sabana entonando mi saloma. Vuelvo a subir a la loma, donde tendía el jorón, bajar por el callejón, donde yo iba a huaitar. Quiero volver a tomar, yecha fuerte y sin marrón. En la fiesta de Agustín Sting Samaniego, en el sur y en las garzas, esta noche, el amo dueño y señor de la cumbia, Alfredo Fallo Escudero. Señor, un fuerte aplauso a los trovadores. ¿Quién empezó? El espejo de los cantores. ¿De quién? El verso, mi hermano. ¿Cómo no? Gracias, Hicto. Rápidamente, primero que nada, darle gracias a Dios por estar aquí, en la actividad de mi compadre, mi hermano, mi amigo, mi colega, Agustín Sting Samaniego. Mucha trayectoria en esta amistad y esta enbandada. Así que aquí estamos, iniciando la cantadera. Gracias, compa. Y la décima que nosotros cantábamos de la tinta indeleble del poeta José Saldaña de la Juava de los Santos. De los grandes, señores. Luis Marciaga, nos cantabas verso de tu propia cosecha. Mientras que Joel Mendoza. Hombre, gracias, Hicto Delgado. Primero, antes de me anunciar de aquí en el verso, a saludar a toda esta gente buena que se ha dado a cita por acá en la fiesta de Agustín Sting Samaniego. Mi saludo, mi respeto para todos ustedes. Yo cantaba en la décima del poeta grande entre los grandes, que Dios los tenga en la gloria, Zacarías Marín Hernández. ¿Cómo no? Muchas gracias. Señores, que venga entonces nada menos y nada más que el profesor Darinel Peñalba. Que venga a la tarima y que Erick Vargas vaya acomodándose ahí también. Y que vengan a la tarima Secundino Barrios, Agdiel Córdoba y Moyo Cisneros. Que nos vamos por ahí porque esto es una tanda de cantadores y hay que darle cabida a todos. Así que, por favor, vayan acomodándose allí. Con esto tenemos varios colegas también de las redes sociales. Está Robertito García. Y vamos a ver, ¿quién viene? Dígame. Llamé a Secundino Barrios, Agdiel Córdoba y Moyo Cisneros. En torrente de gallina. De gallina. Así que, que vengan a la tarima, por favor. Vamos a enviar un cordial saludo, licenciado Mata. Don Felipe Bonilla. Nuestro buen amigo, el grande, el grande don Felipe Bonilla. Un gran amigo también. Así que, saludos, don Felipe Bonilla. También a nuestro gran amigo, Joreste Marín. Que el próximo viernes 13 de diciembre tiene su fiesta. Estará Miguelito Rivera, Tano Mojica, Jorge Ibalvino Gómez. Y la posibilidad que venga nada menos y nada más el joven que está causando revolución en la música típica panameña. De Santo Domingo de las Tablas. Así que, es un tremendo mano a mano con Jorge Ibalvino Gómez. Esto es para el 13 de diciembre. Para el 29 de marzo. Atención. Cumpleaños la hija de Orestes y su señora esposa. Esto es ahí en la finca en Cerro Azul. Habrá vacunadera, monta, corrida de vacas. Y estará nada menos y nada más que la revolución. El amigo Vergara en el acordeón. Así que, esto es para el sábado 29 de marzo. Vámonos entonces, Durbin, Vega. Pero que vengan los trovadores a Tarima. Sí, cómo no. Gracias, Cito Delgado. Cómo no. Orestes y Marín, 13 de diciembre. Rumbos a Pallar de Tarien. Allá a las fiestas grandes de Orestes y Marín. Cómo no, venga, Tarima. El Tigre, Moyo, Cisneros, Secundino, Barrio. Y el otro era... ¿Adiós, Córdoba? ¿Adiós, Córdoba era el otro? ¿Adiós, Córdoba? ¿Adiós, Córdoba, se continuó Barrio y Moyo? Ajá. También, en la guitarra, el profesor Darinele Espeñalba. Erick Vargas, la mejor manera, porque nos vamos en el próximo torrente. Hay muchos artistas hoy en Tarima, así que... Hoy es domingo, compadre, así que... Vamos. La gente quiere escuchar cantaderas, así que... Vengan por acá los artistas. También... Saben que después del último torrente viene... El amo, dueño y señor de la cumbia, don Alfredo, bello, escudero y la salsa montañera. ¡Apa! ¿Cómo ha estado, señor? ¿Ai, le parece? Mi amigo, mi hermano, digan las palabras por ahí, esténme tiempo que no lo veamos en las tarimas. Por ahí andamos, poco, 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 poco andamos acá. Bueno, sí que... Muy buenas tardes, señores. Acá en la fiesta de nuestro amigo Agustín Salmaniego. Acá desde el Zurich. Le hago corregimiento acá donde estamos ubicados. Ya que venimos del área de Chepolováquia y estamos por acá. Así que vamos a ir a una invitación a nuestra fiesta. Nuestro amigo, nada menos, nosotros tenemos fiesta para el día del 26 de julio al 29 de julio. Las patronales mía, señores. El día 26, ventas de cerveza, ventas de comida. El día 27, ventas de cerveza y comida. El día 28, el gran día. Nada menos que Cantadera, nada menos. El secundino barrio, el secundino barrio y el musulmán de la mesa. De San Martín, la guitarra de Nuito Núñez. En la noche, súper discoteca típica. Y el lunes, son la gallota. Sopa de pata y vaca, señores. Así que es la gallota ya. En Margarita, las patronales mías. Desde el 26 al 29. Así que vamos, muchachos, lo que vivimos. Venga, comanda Agustín. De bien para adelante. Así que Agustín de Amarro. Estamos ubicados en vivo y en directo a todo color. Con la piona típica. Y nada menos que décimas y acordeones en vivo. En directo desde el Zuri.